¿Qué onda carnales? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy amigos les traigo 8 jugos para sus teléfonos Android nuevos recién saliditos del horno. Ya saben, la actualización semanal de los nuevos lanzamientos. Aprovecho rápidamente para invitarlos a ver el nuevo video que subí en mi canal de películas. Por si les interesa, se preparan una botanita y disfrutan el video. Y de paso saludar a Socorro Rubio León, nuevo miembro del canal. Bienvenido crack y muchas gracias. Ahora sí amigos, como siempre todos estos jugos van a estar aquí abajo en la descripción del video. Para que vayan por ellos y a darle que esto es molest de olla. Así que bueno amigos, ayúdenme dejando un poderoso like. Suscríbanse al canal si son nuevos y quieren seguir viendo mi contenido. Subo videos los días martes, jueves y sábado. Compartan este video cracks, ya saben que me ayudan muchísimo cuando comparten. Y ya por último, no olviden dejar un comentario. Recuerden que en este canal todos los comentarios reciben corazón. Así que si quieres un corazón, pues ya saben, escribe un comentario. Sin más amigos, comencemos con el video. En el número 8 tenemos Tiny Hunters. Un videojuego de tan solo 60 megabytes. El cual sí requiere conexión a internet. Este es un videojuego de lo más sencillo pero muy divertido. De hecho me recuerda mucho al patapún de PSP. El videojuego es tan sencillo que ni siquiera tiene menú. Simplemente le presionas iniciar y ya estás en la batalla. Te va a vincular automáticamente con otras personas del mundo. Entre todos van a tener que enfrentar al jefe que es como una especie de rueda. Tendremos 3 ítems distintos para atacar al jefe. Una lanza que lo deja como amarrado. 3 lanzas que podemos arrojar lo más lejos posible. Y una bomba. Cuando se te acaban los ítems, tienes que recorrer todo el escenario en búsqueda de plantas. Te quedas unos segundos parado encima de las plantas y recolectas nuevos ítems. Hay 3 plantas diferentes correspondientes a cada uno de los ítems que podemos usar. Además también tenemos 3 vidas. Si el enemigo nos apachurra 3 veces, pues ya calaqueamos. El enemigo se encuentra rodando por todo el escenario y nosotros tendremos que escondernos en los recovecos mientras lo vamos atacando. Los jefes también tienen un punto débil. Si les damos en ese diamantito que tienen en la parte superior, les haremos más daño de lo normal. Y al final de la partida, después de haber derrotado al jefe, acumularemos una cierta cantidad de puntos. A medida que vamos consiguiendo más puntos, iremos pasando de nivel y en cada nivel será un jefe diferente y un escenario nuevo. El primer jefe es bastante sencillo. Simplemente rueda, pero a medida que avanzamos, los otros jefes ya te atacan de otras maneras. Y eso es todo con respecto a este videojuego. Me pareció bastante divertido, muy entretenido y sobre todo muy ligero. Tan solo 60 megas y corre en cualquier dispositivo. Este es el número 8. En el número 7 tenemos Milka Kola. Un videojuego de 77 megabytes, el cual no requiere conexión a internet. Al igual que en el del puesto anterior, este también es un videojuego bastante sencillo. Solamente que aquí sí tenemos un pequeño menú en el cual podemos elegir entre más o menos 8 personajes distintos. Al principio solo tenemos desbloqueados dos y los otros los tendremos que comprar. Elegimos a nuestro personaje, elegimos nuestra arma y salimos al campo de batalla. Según el nivel en el que estemos, será la cantidad de enemigos a los cuales tendremos que eliminar. Eliminamos esta cantidad de enemigos y al final toparemos un jefe final. A medida que vamos eliminando a cada uno de los enemigos, irán soltando diferentes cosas. Algunos municiones, algunos vida, otros soltarán power ups, dinero y también nos vamos a encontrar en el campo de batalla. Algunos cofrecitos que podemos climear, minas y algunas otras cosas. El campo de batalla es bastante interactivo. A medida que estamos eliminando a los enemigos, estaremos también subiendo de nivel. Y aquí nos van a dar algunas mejoras temporales. Pero al final de cada partida, con todo el dinero que compremos, ahí sí que vamos a poder comprar mejoras finales. Y también un montón de armas que podemos desbloquear. Tenemos clasificadas en todo tipo de armas raras, clásicas, épicas, superpotentes y algunas otras. Como ya te decía, este también es un videojuego bastante sencillo pero bien divertido. Y eso sí, tiene un poquito más de contenido por ofrecer. En fin, este es el número 7. En el número 6 tenemos Juke Wars. Un videojuego de 156 megabytes, el cual no requiere conexión a internet. Y además cuenta con soporte nativo para mando, aunque únicamente para el movimiento. Este es un videojuego tipo shooter en tercera persona, el cual cuenta con dos modalidades de juego diferentes. Modo Jägger y modo Deathmatch. El modo Deathmatch es más que nada enfrentamientos por equipos. Elegimos uno de los tres escenarios disponibles, salimos al campo de batalla. Y el equipo que logra hacer más kills en el tiempo límite es el equipo que gana. Únicamente disponemos de un arma que es una ametralladora y ya está, no encontramos bombas, potenciadores, nada. Es como un enfrentamiento rápido y listo. El modo Jägger, por el contrario, es un poquito más interesante. Aquí nos puede tocar ser el robot o ser un soldado. Si nos toca ser el robot, tendremos que aguantar una cantidad de tiempo que son creo que 3 minutos. Nos tendremos que estar escabullendo y eliminando a todos los enemigos que nos quieren bajar toda la vida. Al finalizar el tiempo límite, si quedamos vivos, pues ganamos la partida. Caso contrario, si te toca ser uno de los militares, pues vas a tener esos mismos 3 minutos, pero vas a tener que eliminar al robot. Y la verdad está bien difícil porque el robot te hace un montón de daño. Sea cual sea el caso y el modo de partida, si vas ganando, vas a ir consiguiendo dinero. Y con este dinero vas a poder desbloquear mejoras para el robot, para los personajes y también desbloquear otros personajes. En total son 4 personajes diferentes los que puedes desbloquear y un robot, aunque el robot y un personaje ya están desbloqueados de fault. Y eso sería todo con respecto a este videojuego. En cuanto a su calidad gráfica, yo diría gráficos medios casi pegándole alto. Pero con respecto a su jugabilidad, bastante buena la verdad. El movimiento de los personajes es muy fluido, se siente bien perrón. Y lo mejor de todo es que la dificultad de la inteligencia artificial está muy buena, no se siente para nada fácil. Lo único malo de este videojuego es que de momento tiene muy poquito contenido, pero esperemos que en las actualizaciones vayan agregando más cosas e incluso un modo online. Recomendado si te gustan los videojuegos shooter, este es el número 6. En el número 5 tenemos Path of Evil, un videojuego de 440 megabytes, el cual no requiere conexión a internet. En este videojuego tendremos que explorar una mazmorra sin fin. Sí tendremos diferentes niveles, pero cada nivel consiste en más o menos eliminar cierta cantidad de enemigos, una horda de enemigos o algo así por el estilo. No es como que vayamos avanzando en la historia, viendo cosas nuevas. Siempre será la misma mazmorra, solamente como que cambian las habitaciones, la distribución, los enemigos y obviamente los jefes. La jugabilidad es la típica de un hack and slash y con todo el dinero que vayamos consiguiendo en las partidas, vamos a poder estar comprando mejoras y de hecho durante la partida encontraremos algunos baúles, vamos a encontrar cosas que se pueden romper y conseguir ítems y todo esto se lo vamos a poder estar equipando a nuestro personaje para que cada vez vaya siendo más fuerte, además obvio le vamos a poder estar subiendo de nivel. Otra cosa interesante es que vamos a estar desbloqueando algunas habilidades y las vamos a poder estar también subiendo de nivel. Y como el videojuego tiene una ambientación así medio mágica, pues estas habilidades van a ser como poderes de rayos láser, fuego y algunas otras técnicas bien locas. En cuanto a su calidad gráfica, se encuentra en vista cenital pero tiene muy buenos efectos especiales, aún así yo lo dejo en gráficos medios pero pues está chido. Y la jugabilidad 10 de 10 la verdad, el movimiento del personaje responde perfectamente, los controles están muy bien acomodados, lo único que no me gustó un poco es el joystick de movimiento. Y en cuanto a su dificultad, se me hizo bastante difícil en los primeros niveles. Así que un videojuego que recomiendo si no te gusta mucho la historia, el mucho texto y todo eso, este es el número 5. En el número 4 tenemos Neo 2045, un videojuego de 616 megabytes, el cual si requiere conexión a internet. Este es el típico videojuego social en el cual te encuentras como en una especie de mundo, en el cual vas a tener una casa y esta casa la vas a poder estar decorando, agregándole muebles y otras cosas que puedes comprar de decoración. Para ganar el dinero vas a tener que participar en diferentes eventos, la mayoría son minijuegos. Pero en este aspecto la verdad es que me sorprendió mucho ya que minijuegos tiene un montonazo fácil, yo creo que tiene como unos 30 minijuegos y algunos de ellos ni siquiera tienen que ver con los personajes, sino como que son minijuegos de carrera, de drones, de clavados e incluso un videojuego que parece como Space Invaders. Además también tendremos algunas misiones que son como de exploración y en estas exploraciones vamos a tener que estar eliminando todo tipo de enemigos. Lo chido es que como es un videojuego social lo vamos a poder jugar con amigos, los invitamos al mismo mundo que nosotros y listo. Con todo el dinero que vayamos ganando como ya te decía podrás comprar decoraciones para tu casa, también vas a poder comprar personalizaciones para tu monito y que de hecho el monito desde un principio se puede personalizar bastante potente. Tiene un montón de piezas y accesorios que le puedes equipar, estilos de pelo, colores, ropa, accesorios. Y además de todo lo que ya tienes desbloqueado desde un principio vas a poder tú incluso comprar nuevos accesorios de estos. Otra cosa que también vas a poder comprar son armas y las mejoras para las armas. Con respecto a su calidad gráfica yo diría gráficos medios, eso sí tiene algunos bugs visuales en algunas ocasiones. La jugabilidad bastante decente para un videojuego social. Lo único malo que encontré de este videojuego es que como es muy nuevo aún algunos juegos no están llenos de gente. De hecho cuando andas en el mundo se ve medio pelón ya que hay muy poquitos jugadores. Pero esperemos que poco a poco vaya creciendo la comunidad, vaya creciendo la gente y pues encontremos a más personas para jugar. Y si no te llevas a tu grupo de amigos y te avientas la partida con ellos. En fin amigos, este es el número 4. En el número 3 tenemos al Vion Online, un videojuego de 1.8 GB el cual sí requiere conexión a internet. Este es un videojuego bastante popular y famoso ya que se encuentra disponible actualmente en PC. Y desde hace mucho tiempo que ya estaba disponible en PC. Pero en Android llevaba mucho tiempo diciendo que ya salían y que ya salían y hasta que al final salieron. Lo interesante de esto es que se puede hacer crossplay entre PC y móviles. Así que si tú ya jugabas en PC pues ahora lo vas a poder jugar en móvil con tu misma cuenta. O si tienes amigos que juegan en PC pues tú lo vas a poder jugar en Android sin problemas. Prácticamente este es un videojuego tipo MMORPG. Pero aquí lo de multijugador masivo sí se lo toman bastante en serio. El mapa está gigantesco pero de verdad gigantísimo. Y solo existe un servidor para todos los jugadores tanto de móvil como de PC. Y cuando comienzas el videojuego te dejan elegir en la zona en la que vas a comenzar tu aventura. Y un consejo del mismo videojuego es que elijas una zona que tus mismos amigos elijan. Porque si no poderse encontrar será una tarea demasiado pero demasiado difícil. Ya que si eligen zonas bastante distantes pues van a tardar mucho en poder llegar a reunirse. Para que lo tengas en cuenta de un avestruz antes de que entres a jugar. Si piensas jugar con amigos elijan zonas cercanas para que se puedan encontrar. Ya que es más que obvio que en los primeros niveles no tienes bestias voladoras. Para que te puedas transportarnos rápidamente de un lugar a otro. Con respecto al videojuego pues una verdadera joya. Una obra de arte. Un RPG puro y duro de mundo abierto en el cual ni siquiera tenemos clases. Esa es una característica principal de Albion. Normalmente en otros videojuegos puedes elegir la clase. Que si eres mago, que si eres paladín, que si eres no sé qué. Y eso define tus habilidades, tus ventajas y desventajas. Y en Albion por el contrario el equipamiento que lleves será lo que te defina. Además otra cosa súper interesante es que aquí no tenemos el típico botón de automático que te lleva a realizar las misiones. Y aquí es donde ya sientes que el videojuego es una cosa más seria. Además se encuentra en español, tiene alguna que otra cinemática y pues está bastante potente. En pocas palabras es un videojuego bastante similar a Skyrim. Si alguna vez has jugado a Skyrim pues haz de cuenta es muy similar. Así que este sí lo recomiendo 100% ya que tiene muchísima calidad. Y no me refiero a gráfica sino a su jugabilidad. Es perfecto. Recomendado 100%, este es el número 3. En el número 2 tenemos Ni no Kuni, un videojuego de 3.3 GB el cual sí que requiere conexión a internet. En este caso es un videojuego tipo MMORPG pero que tiene una calidad impresionante. Desde que comenzamos te empieza a mostrar un montón de cinemáticas que te dejan impresionado. Yo pensaba que solo eran las cinemáticas y que el videojuego no iba a tener esta calidad. Pero sorpresa el videojuego tiene exactamente la misma calidad. Si lo comparamos gráficamente con algún otro videojuego yo diría que sin problema se compara con Genshin Impact. Apenas comenzamos el videojuego y nos dejará elegir entre 5 personajes que al parecer son parte de una familia. Cada uno de estos personajes tiene su clase, sus ítems, sus técnicas, ventajas y desventajas. Una vez que selecciones al que más te gusta lo vamos a poder personalizar un poco. No es mucho lo que se le puede cambiar, solo el estilo de pelo, el color y algo más. Y aquí comienza la aventura que como te digo tiene muchísimas cinemáticas. Lo único malo es que se encuentra en chino, japonés, otakuya, metekuda, saio, nishan. Y pues no le vas a entender nada más que lo que tú te estés imaginando cuando vas viendo las cinemáticas. Por lo poquito que yo le entendí se supone que estamos dentro de un mundo virtual, algo así como Sword Art Online. Y en ese mundo pues están sucediendo cosas, hay enemigos, todo está en caos y tendremos que salvar las cosas. Aunque no sé si todo ese caos termina también en el mundo real. La verdad es que como te digo me sentí un poco confundido porque pues no está ni siquiera en inglés. Pero haciendo a un lado la historia, la jugabilidad, 10 de 10 se siente como un videojuego RPG de muchísima calidad. Al ser un videojuego MMORPG lo vas a poder jugar con tus amigos. No sé si la historia o misiones adicionales, pero de que se puede jugar con compas se puede. Así que te recomiendo mucho que pruebes la experiencia de Ni no Kuni. No importa que no entiendas el chino, japonés, otaku, kawaii. Este videojuego sí es de los que tienen botón de automático. Así que si no sabes a dónde tienes que ir simplemente le puchas y automáticamente tu personaje llegará a su destino. Así que lo recomiendo únicamente como para probar la experiencia, explotar los teléfonos de gama alta. Y disfrutarlo casualmente ya que si le quieres entender pues creo que poco le vas a entender. Esperemos que próximamente lo saquen por lo menos en inglés y sería una joya que lo saquen en español. En fin amigos, recomendado 100%, este es el número 2. En el número 1 y ya para cerrar este top 8 tenemos Devil My Cry Mobile. Un videojuego de 2.7 GB, el cual sí requiere conexión a internet. Además cuenta con soporte nativo para mando. ¡Ay tío, pero ese juego no es nuevo! ¡Pero ese morro déjeme hablar! Ya sé que el videojuego no es nuevo, de hecho hace como unos dos meses yo les traje la beta. Pero era eso, una beta y ahora ya ha salido oficialmente. Bueno, oficialmente en China porque en Latinoamérica sigue sin salir. Pero no te preocupes, ya sabes que yo siempre te dejo los juegos aquí abajo en la descripción. Y además te dejo un pequeño tutorial así rápido con imágenes que no va a más de tres pasos para que lo puedas jugar. No requieres VPNs ni nada, pero la cosa es crearte una cuenta. Una vez que te crees tu cuenta, ahora sí vas a poder disfrutar de la experiencia completa. Y como te digo, no requieres VPNs ni nada raro, así que no te preocupes. De hecho, ni siquiera tienes que descargar nada, únicamente el juego. Las diferencias que encontré entre la versión anterior y esta, la número uno, los gráficos en este caso ya están un poquito más pulidos y se ven un poquito mejor. Más que nada lo notas en los detalles como sombras, reflejos, el agua, iluminaciones y esas cosas. Y otra diferencia bastante notoria es el soporte nativo para mando. En la versión anterior no tenía soporte para mando y en esta ya lo han añadido y funciona 10 de 10. Con respecto al videojuego, pues se supone que ya está completo o por lo menos el contenido que esta versión nos ofrece. Básicamente, como en cualquier videojuego de Devil May Cry, interpretamos a Dante y tenemos que andar por todo el mundo capturando todo tipo de enemigos. En este caso nos van a estar pagando recompensas por cada uno de esos que capturemos. Se supone que somos un cazarrecompensas. Así que tendremos que ir en búsqueda de todos los monstruos. Lo interesante es que este videojuego además combina un poco de historia y la historia se encuentra traducida al inglés. Así que vas a poder entender una gran parte de ella. O si hablas inglés 100%, pues lo vas a entender sin problema. En cuanto a su calidad, en pocas palabras se siente como un videojuego calidad consola. Excelentes gráficos, excelentes controles, historias, cinemáticas, muy buena jugabilidad y mucho contenido por ofrecer. Vamos a poder estar cambiando nuestras armas, vamos a poder agregar nuevas mejoras a nuestro personaje, a las armas y un montón de enemigos que tendremos que enfrentar. Así que si eres fanático de Devil May Cry o si te gustan mucho los videojuegos RPG, entonces este videojuego te va a gustar mucho. Recomendado 100%, este es el número 1. ¡Gracias por ver el videojuego!